Chavales, ¿cómo estáis? Nosotros hoy, de vuelta a la Baidin, a una de nuestras zonas favoritas, inspeccionando efectos trampa, y hemos encontrado uno en el que hay una combo de especies realmente alucinante. Acompañadnos. Mirad, en este efecto trampa de aquí, podéis ver que ahí ha perdido la vida un sapo común, que también ha muerto una culebra de escalera, pero mirad, ahí abajo vemos un lagarto bético que está esperando a que lo saquemos, y aquí en la esquina hemos visto un sapo común. Además, en aquellos ladrillos hemos visto esconderse una pequeña culebra de collar. Vale, vamos allá. A por ustedes. ¡Tenemos el sapo! ¡Uy, hay tres! ¡Dos! ¡Tres sapos! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No me canet馬 de.. ¡Ya me pecan de no de no de no de no de no de en tu nete! ¡Mirad! ¡Tengo la culebrilla de collar! ¡L vice! ¡Ya me pecan de no 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 de en tu nete! ¡Ade! ¡Tenemos al lagarto! ¡Uh! ¡Y ahora salió de aquí! chicos, no puedo soltarlo todo, venga, púbete adiós vete los sapos y la culebrilla de collar uff, como mordía el tío vale y ahora a ver cómo salgo de aquí, venga, así contra luz y todo venga vete, no, para allá no, para los huertos vete para los huertos, venga venga para los huertos venga, mira por dónde se baja eso es, venga venga vete vete, venga vale y a esta vamos a buscar un sitio con agüita venga amiga y se marchó hasta luego hacerte grande y preciosa venga 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 Gracias.